A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, damos gracias a Dios en estos momentos y una vez más, gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas, que siempre están pendientes de esta programación. Le doy gracias a Dios por la vida que me concede y la fortaleza para estar con ustedes y compartirles un mensaje más de la Palabra de Dios. Así es que en estos momentos, como siempre yo creo que siempre yo los sorprendo, ¿verdad? Porque para los que me están mirando, acá detrás mío, tengo una imagen y siempre pongo las imágenes para que me entiendan mejor el mensaje. Acá detrás mío, para los que no me están mirando en estos momentos, que solo me escuchan a través de una radio, tengo una imagen, la imagen de un sacerdote católico bautizando a un niño pequeñito, podríamos decir, de pocos días de nacido. Ahora, yo pienso que debemos nosotros de ser personas serias, de ser personas sabias y de no escandalizarnos por nada. Porque lamentablemente, entre los cristianos, muchas veces habemos cristianos muy fanáticos de la religión. El verdadero cristiano no es fanático. El verdadero cristiano es serio, es sabio, sabe ser amigo, sabe comprender a los demás y sabe sobrellevarse con los demás que creen en Dios. La verdad es que siempre ha habido diferencias en nuestra manera de interpretar la palabra de Dios. Pero, siempre que encontramos testimonios en la Biblia, nos damos cuenta que jamás en la palabra de Dios se busca menospreciar a nadie porque de pronto uno sienta que tiene lo mejor en cuanto a la religión o la creencia. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, una vez más, si usted se pregunta ¿Por qué tengo la imagen de un sacerdote católico bautizando a una criatura? Es que el tema va por ahí. Al tema, mis hermanos, mis hermanas, le he titulado en este día ¿Por qué los cristianos no bautizamos niños o infantes para que se entienda mejor? Tengo la necesidad y la obligación de dar un estudio acerca de este tema porque con tantos hermanos que me miran y que me escuchan en la televisión y que constantemente me escriben por Facebook o todos aquellos hermanos que nos visitan en la iglesia que por lo regular cada vez que yo me doy cuenta de que tenemos visitas de la iglesia católica los quiero saludar y de pronto los invito a sentarse un poco en privado allí es donde ellos me dicen que son católicos que me escuchan, que se gozan y ahí es donde a veces me preguntan con esa confianza que yo les doy y me dicen hermano Rodríguez ¿Por qué ustedes los cristianos no bautizan a los niños pequeñitos de días como nosotros lo hacemos en la iglesia católica? Bueno, a los que he tenido a la mano les he dado una pequeña explicación hasta que ellos quedan satisfechos Así es que por tantas personas que me han hecho esta pregunta y para muchos hermanitos católicos que me están mirando que seguramente se hacen la pregunta ¿Por qué los cristianos se bautizan ya de cierta edad para adelante? Es decir, de la adolescencia para adelante yo voy a darle contestación a esa pregunta y déjeme decirle si tengo hoy una imagen de un sacerdote bautizando a una criatura no es para burlarme de la iglesia católica lo hago con todo respeto porque yo fui bautizado en la iglesia católica porque mis padres fueron católicos y yo debo de guardar un respeto especial por la iglesia católica creo que Dios no nos autoriza para maltratar no solamente a la iglesia católica a nadie y yo creo que aquí debemos tomar en cuenta lo que nos enseñan las sagradas escrituras si usted no sabía el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos habla de cómo debemos comportarnos cuando alguien nos pregunte acerca de lo que nosotros creemos y por qué hacemos las cosas de cierta manera y como nuestros temas siempre deben de ir sustentados o sostenidos por las sagradas escrituras yo les invito a que vengan conmigo y a que leamos en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 15 y 16 les voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual dice así honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas pero háganlo con amabilidad y con respeto pórtense bien como buenos seguidores de Cristo ¿se da cuenta? cuando nosotros no damos una razón con sabiduría y con respeto cuando nosotros no damos una razón o cuando no contestamos con sabiduría y con respeto a quien nos pregunta estamos siendo de vergüenza para Dios y su reino estamos avergonzando al Cristo que nos rescató una vez más se lo leo para que quede bien claro que no somos enviados por Cristo a andar peleándonos entre nosotros mismos Cristo mismo dijo refiriéndose a sus discípulos y todo aquel que se considere discípulo de Cristo debe de escuchar esto con atención Cristo dijo en esto conocerán las gentes que son mis discípulos en que se amen unos a otros si hay dos personas que se consideran seguidores de Cristo y están discutiendo y están peleando de cierta manera ofendiéndose el uno al otro no están demostrando que son discípulos de Cristo porque no están demostrando el amor el uno para el otro así es que mis hermanos seguimos entonces la pregunta es hermano Rodríguez ¿por qué ustedes los cristianos no bautizan a niños o infantes? la palabra infante hermano tiene referencia a aquella criatura que todavía no habla la palabra infante tiene que ver o significa aquella criatura de cero a cinco años ese lapso entre cero y cinco años es a quien se le aplica la palabra infante así es que la pregunta es hermano Rodríguez ¿por qué ustedes los cristianos no bautizan niños o infantes? bueno yo les voy a dar no vamos a decir le voy a hablar directamente no le voy a estar haciendo una palabrería ahí voy a estar llevándole directamente a la palabra de Dios la vamos a leer con mucho cuidado y no voy a tratar de usar argumentos o mostrarle tradiciones vamos a leer la palabra de Dios y siempre recordando cuál es la pregunta ¿por qué yo como siervo de Dios y que yo digo que soy cristiano no bautizo a niños o infantes venga conmigo y vamos a leer una escritura que a mí me mostraron cuando me enseñaron las primeras palabras del evangelio sabía usted que en la ciudad de Pomona California los primeros días del mes de enero del año 1977 vino un pastor cristiano a mi casa traído por una mujer que había venido unos días antes hablarnos la palabra de Dios aquella mujer habló con mi esposa mi esposa entendió estuvo dispuesta a recibir al pastor pero les dijo yo le sugeriría que primeramente viniera el pastor a hablar con mi esposo porque yo no quiero comprometerme hasta que mi esposo también acepte así es que ese fin de semana ese sábado por la mañana a eso de las 10 11 de la mañana llegó a mi casa el pastor de aquella mujer que había hablado a mi esposa yo no sabía mi esposa me explicó y me pidió que los recibiera por amabilidad los recibí y cuando aquel hombre comenzó a abrir su libro negro y a decirme que quería hablarme de la palabra de Dios yo le dije ¿sabe qué? la verdad yo no le confío a usted y yo no confío en ese libro negro que trae y le apunté a una mesita redonda de vidrio que tenía en el centro de la sala y le dije ve usted esa biblia guadalupana preciosa que tengo ahí y me dijo sí y le dije si usted me enseña en mi biblia guadalupana lo que me va a decir se lo acepto todo pero en su biblia por favor no no lea no le tengo confianza a su biblia aquel hombre guardó su biblia tomó mi biblia guadalupana preciosa que yo tenía grandototal y comenzó hablarme de la palabra de Dios y ahí es donde comenzando a hablarme del reino de Dios y de cómo nosotros podemos también ser parte del reino de Dios leyó esta escritura que se quedó grabada en mi corazón y ahí entendí yo porque le hice esta pregunta ustedes no bautizan los niños por eso no quiero nada con ustedes y él me dijo y si te explico por qué no bautizamos a los niños y te lo explico en tu biblia guadalupana me creerías y le dije sí claro yo estoy para respetar mi biblia guadalupana así es que abrió la escritura en Mateo capítulo tres versículos uno y dos mire lo que dice la palabra de Dios por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea en su proclamación decía vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca de ahí me dijo entiendes lo que te he leído o quieres que te lo explique y le dije la verdad yo no estoy familiarizado con la biblia aunque la tengo pero no estoy familiarizado con la biblia explíqueme y me dijo aquel hombre mira aquí aparece un hombre que viene del desierto que se llamó Juan el Bautista y este hombre venía gritando venía anunciando venía proclamando un mensaje y el mensaje era vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado y me dijo ponte a pensar Rafael Rodríguez si tenemos a una criatura de ocho días de nacido y le ponemos a Juan el Bautista que venga desde donde esa criatura pueda escuchar el sonido y que venga gritando lo que venía predicando Juan hasta llegar donde está aquella criatura y siga predicando y que dejemos a Juan el Bautista predicar una media hora todavía tú crees que esa criatura de ocho días de nacido o de dos o tres semanas podrá entender algo claramente le dije inmediatamente le dije no y me dice te das cuenta aquí la Biblia tu Biblia está mostrándonos claramente que Juan el Bautista venía predicando a las personas que tenían entendimiento y les hablaba de volverse a Dios de arrepentirse de sus pecados y me dijo tú crees que una criatura de diez días o dos semanas o tres semanas tenga pecados de los cuales se tenga que arrepentir y comencé como decimos en mi tierra a enredarme yo mismo porque primeramente me mostraba que Juan el Bautista venía de parte de Dios trayendo un mensaje de arrepentimiento a una humanidad que estaba en pecado delante de Dios que no estaba agradando a Dios que podía venir sobre ellos un castigo divino y acabar con ellos porque conscientes de lo que hacían estaban ofendiendo a Dios así es que lo primero me dejó pensando este hombre tiene razón si venía Juan el Bautista venía predicando que la gente se volviera a Dios como si fueran dándole la espalda a Dios Juan el Bautista venía gritándole a la gente que se arrepintieran de sus pecados porque el reino de los cielos se acercaba y nadie podía ser recibido en el reino de Dios a menos que se arrepintieran y lo otro que me dijo pues ya me dejó todavía más confundido lo primero que me dijo será que si viene Juan el Bautista predicando y está ese niño de 10 días de 2 semanas de 3 semanas y ponemos a Juan el Bautista que venga a una distancia donde ya podamos escuchar lo que viene diciendo y si viene y se pone ahí al lado de aquella criatura y todavía lo dejamos una media hora que dé su mensaje aquella criatura de 10 días 2 semanas o 3 semanas podrá entender el mensaje de Juan el Bautista y yo le dije no ¿por qué? porque esa criatura todavía no tiene entendimiento y después me dijo Juan el Bautista venía predicando y exhortando a la gente a que se arrepintiera de sus pecados y me dice ¿tú crees que esa criatura de 10 días o de 2 semanas o 3 semanas tendrá pecados de los cuales deba arrepentirse? y yo le digo pues no pecados de él mismo pues de donde además que lo primero que me dijo y entendí es que aunque aquella criatura escuchara el ruido no entendía el significado de las palabras hermanos hermanas esto es fácil de entender todos los que han tenido hijos me refiero a los padres que han visto a sus niños desde recién nacidos todas las madres que me están mirando y escuchando que han tenido sus hijos la criatura no nace pensando entendiendo fíjese bien y pecando nosotros nos damos cuenta y las madres de familia están muy conscientes de esto que una criatura hasta unos tres o cuatro meses se le tiene que estar hablando a que la criatura se familiarice con lo que escucha y comenzamos sobre todo las madres enseñándoles palabras ma ma pa pa y así comienza hasta que la criatura va aprendiendo no conoce el lenguaje no nace conociendo el lenguaje hay que enseñarselo por el otro lado no tiene el entendimiento como para poder entender y poder responder ni tiene el entendimiento porque se está familiarizando con su entorno con esta nueva vida con este mundo que no conocía con esta gente que no había visto con estos sonidos que no había escuchado de manera que una criatura un infante no puede entender el mensaje y acá según lo que leemos era necesario que la gente que escuchara entendiera el mensaje era necesario que la gente que escuchara hubiera pecado y tuviera el conocimiento del pecado y reconociera que había pecado entonces vemos aquí que dice la palabra de Dios Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy porque la considero más fácil de entender y dice por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y dice el verso 2 en su proclamación venía proclamando venía anunciando traía un mensaje para los habitantes de aquellos lugares no los habitantes que eran recién nacidos sino los habitantes que podían escuchar y entender que podían reconocer su pecado y que podían hacer una decisión de dar la espalda al pecado y seguir a Cristo porque también Dios no nos forza a que creamos Dios manda a sus siervos a que den el mensaje y nosotros decidimos si lo recibimos o no una vez más no eran niños recién nacidos no eran infantes eran personas pensantes personas que podían entender personas que tenían ya la vamos la experiencia del pecado y que podían arrepentirse oiga esto está bien interesante y no necesitamos pelear es la palabra de Dios esto que yo le estoy leyendo está también en la Biblia católica y lo dice vamos a decir es el mismo mensaje simplemente que a veces las palabras cambian porque cada Biblia es traducida de los originales por diferente persona y ahí es donde hay un poco de diferencia en las palabras pero es el mismo enfoque es el mismo significado les leo una vez más las sagradas escrituras donde dice en Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea es necesario que yo le explique mi hermano mi hermana amigo amiga que me está escuchando que Juan el Bautista venía representando al último profeta del antiguo testamento y al primer profeta del nuevo testamento o sea Juan viene cruza la línea del nuevo testamento o cruza del antiguo testamento al nuevo testamento como profeta de Dios y vea que precioso por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y en su proclamación en su mensaje en su predicación decía vuélvanse a Dios ahí me detengo vuélvanse a Dios regresense a Dios se han alejado de Dios han pecado delante de Dios han ofendido a Dios preparen sus corazones porque está entrando el reino de los cielos y ustedes pueden entrar al reino de los cielos hasta ahí podemos darnos cuenta que el mensaje es para personas que pueden entender para personas que han pecado para personas que están conscientes de su pecado y para personas que pueden decidir abandonar el pecado y abrazar el reino de Dios que se acercó dice así vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado ahora si vayamos al versículo 5 esto es Mateo capítulo 3 versículo 5 mire que precioso enseña la palabra de Dios dice el verso 5 la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al río Jordán salían a oírle confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán hermano hermana la palabra de Dios es maravillosa la palabra de Dios es gloriosa y nosotros debemos someternos a la palabra de Dios nosotros debemos ampararnos bajo la palabra de Dios es por medio de las sagradas escrituras que nosotros conocemos de Dios llamémonos como nos llamemos en cuanto a la religión pero si usted se asoma por ahí en la religión y hay una biblia entonces debemos regirnos por la palabra de Dios lo demás las tradiciones las costumbres y todas esas cosas es lo de menos lo más importante y lo más glorioso es lo que dice la sagrada escritura me llama la atención y me gozo grandemente en la respuesta a la predicación de Juan el bautista recuerde en primer lugar venía proclamando el mensaje y decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado venía llamando a los que habían ofendido a Dios para que se pusieran a cuentas con él venía hablando a los que podían entenderle venía hablando a aquellos que podían hacer una decisión y abandonar el pecado y adentrarse en el reino de los cielos y me llama la atención lo que dice en el verso 5 la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán oiga salían a oírle quiere decir que salían los que podían salir a un niño aún hasta los cinco o seis meses habrá que sacarle para que oiga si no le sacamos de su cuna de su camita él no sale usted sabe que hasta por ahí al año comienzan a caminar los niños y a buscar salir por ahí por donde puedan pero antes de eso hay que sacarlos de manera que por allá venía Juan el Bautista predicando a la gente que se arrepintiera y los niños hasta la edad de dos tres años a poco ni cuenta se daban si venía Juan el Bautista predicando mucho menos se iban a interesar en saber que estaba hablando y mucho menos iban a salir para recibir si era algo de Dios recibirlo de manera que dice la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán note aquí salían a oírle quiere decir que a poco entre ellos mismos preguntaban que es lo que se oye por ahí hay un hombre que grita hay un hombre que viene proclamando algo por ahí otro podía decir parece que es un profeta parece que es alguien que viene hablando algo de Dios el asunto es que se daban cuenta que alguien venía gritando y que algo venía diciendo el asunto es que se inquietaban y buscaban ver que es lo que aquella persona venía diciendo y voluntariamente sin que nadie los forzara oiga y personalmente ellos mismos salían a oírle nadie forzaba a nadie todo aquel que escuchaba se interesaba en darse cuenta cuál era el mensaje que traía aquel hombre así es que de una manera u otra se avisaban se invitaban el asunto es que no solamente de Jerusalén dice sino de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle la gente se inquietaba a la gente le interesaba saber qué decía aquel hombre y ellos voluntariamente y por ellos mismos salían a oírle de manera que no solamente salían por su pie sino que también escuchaban y si aceptaban el mensaje venían a preguntar a ver qué tenían que hacer y dice ahí verso 6 confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán aquí tenemos hermanos y hermanas preciosos un ejemplo maravilloso de un bautismo bíblico del Nuevo Testamento del tiempo de Juan el Bautista ya más adelante vamos a descubrir bautismos en los días de que el Señor ya andaba en su ministerio pero aquí estamos descubriendo la respuesta de la gente al mensaje de Juan el Bautista mire que precioso dice el versículo 6 confesaban sus pecados y Juan y Juan los bautizaba en el río Jordán grábese lo que dice en estos dos versículos Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6 donde dice la gente la gente de Jerusalén oiga la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle en otras palabras toda la gente capaz de entender lo que oían salían a ver que era lo que traía aquel hombre y todos aquellos que salían oían aquel que venía gritando y entendían lo que decía dice aquí confesaban sus pecados se da cuenta cuando dice confesaban sus pecados seguramente que no es que Juan se ponía a recibir a cada uno para escuchar sus pecados simplemente la palabra que venía hablando Juan el Bautista que venía con el poder del Espíritu Santo porque la Biblia dice que Juan el Bautista venía envuelto en un poder del Espíritu Santo lo mismo que vino el profeta Elías en otras palabras la predicación de Juan el Bautista donde se escuchaba hacía dos cosas o hacía temblar a unos y los hacía entender y llorar por lo que habían cometido delante de Dios y abrazar el reino de los cielos y pedir a ver que iban a hacer o definitivamente rechazaban a Juan rechazaban su mensaje y renegaban de Dios solamente dos cosas se pueden hacer cuando se escucha la palabra de Dios o hace una obra en nuestro corazón y nos entregamos nos consagramos a Dios con todo el corazón aceptando el orden espiritual del reino de Dios o rechazamos la palabra de Dios y nos mantenemos en nuestra condición de pecadores así es que aquí me llama la atención en estos dos versículos en el versículo cinco dice que la gente de Jerusalén la gente de la región de Judea y la gente que estaba en los alrededores del río Jordán salían voluntariamente sentían la necesidad de salir a escuchar la predicación de Juan salían primeramente por su cuenta nadie los tenía que sacar eran personas como le digo que tenían esa libertad por sí mismos de salir de entender y de aceptar porque aquí dice en el verso seis confesaban sus pecados me imagino yo aquella gente al escuchar la predicación de aquel profeta sentían que en su corazón les quemaba algo y ahí mismo caían de rodillas no le pedían perdón a Juan el Bautista porque Juan el Bautista no venía poniéndose como el que había sido ofendido y el que había de perdonarles él venía diciéndoles arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado vuélvanse a Dios al que ustedes ofendieron de manera que aquellos hombres aquellas mujeres escuchaban la palabra de Dios que predicaba Juan el Bautista sentían que les quemaba el alma y ahí donde quiera caían de rodillas y le decían Dios mío perdóname esto que está sucediendo señor es tu misericordia es tu gracia Dios mío no merecemos pero tú nos estás dando una oportunidad y ahí le pedían perdón a Dios y seguramente que decían que más tenemos que hacer señor que más tenemos que hacer y él decía ahora vengan y van a dar testimonio de que se han arrepentido por medio del bautismo en otras palabras cuando ustedes vengan a participar del bautismo es una señal de que ustedes se han arrepentido es una señal de que ustedes han ofendido a Dios es una señal de que ustedes están deseosos de apartarse de la vida que llevaban y por medio del bautismo lo están dando a saber a los demás mire que preciosa es la palabra de Dios y dice aquí confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán entonces mi hermano mi hermana amigo amiga para quien es el bautismo ya directamente mirando las sagradas escrituras para aquellos que han pecado para aquellos que deben escuchar la invitación de Dios aquellos que deben reconocer que tienen pecados aquellos que deben reconocer que hay que abandonar el pecado y adentrarnos en el reino de Dios y seguir ese orden espiritual que viene con el reino de Dios que precioso salían a oír a Juan el bautista confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán entonces por esa razón es que nosotros no bautizamos a los niños recién nacidos usted puede decir hermano Rodríguez si usted que piensa de la iglesia católica yo no tengo nada que comentar fíjese bien lo que le digo no tengo nada que decir cada quien somos responsables delante de Dios también aquí entra esto cada uno de los que hablamos de la palabra de Dios también somos personas pensantes personas inteligentes personas que sabemos lo que enseña la palabra de Dios yo no tengo que decirle a nadie y oiga bien lo que le digo yo no tengo que decirle nada a nadie de los que me están escuchando que si está bien o está mal que hágale aquí o hágale allá yo le leo la palabra de Dios trato de explicarle la palabra de Dios si en alguna parte yo estoy equivocado tenga la plena libertad de decirme hermano Rodríguez está usted equivocado y convénzame de que estoy equivocado pero yo le explico la palabra de Dios y yo hice mi trabajo le tengo que criticar o le tengo que juzgar o le tengo que condenar quien soy yo para criticarle quien soy yo para juzgarle quien soy yo para condenarle así es que se me pide a mi una razón se me ordena por el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo que yo conteste con sabiduría con respeto y es lo que estoy haciendo y le estoy explicando la palabra de Dios que es maravillosa porque estamos descubriendo cosas maravillosas yo le aseguro que hay cristianos que tienen muchos años de ser cristianos y aún hay predicadores que me están escuchando que pueden decir de veras que yo no me había puesto a pensar en enseñarlo de esa manera cuantos predicadores habremos ofendido a la iglesia católica y no estamos haciendo las cosas bien te voy a decir algo en cierta ocasión el pastor que a mi me bautizó platicaba con uno de los que yo les había hablado la palabra de Dios y hay veces que en ciertas organizaciones cristianas se llevan a cabo cosas que no tienen muy buen fundamento bíblico y ese hermano al que yo le hablé la palabra un día vino a visitarnos y él se congregaba en otra iglesia y platicando con mi pastor empezaron a discutir puntos de la biblia y llegaron al punto donde el amigo mío que era un jovencito le reclamaba a mi pastor porque es que no hacía ciertas cosas como decía la biblia no te voy a explicar lo que le dijo pero ese era el punto llegó al punto que lo ofendió y le dijo usted no obedece la palabra de Dios usted se va a ir a la condenación eterna directamente y el pastor le dijo mira si tú me hubieras hablado solamente de lo que yo no estaba haciendo bien y me hubieras hablado con amor no hubiera yo tenido ninguna excusa y si no te hubiera aceptado yo me hubiera ido rechazando la palabra de Dios pero como me ofendiste y me maltrataste déjame decirte comenzaste enseñándome algo de parte de Dios y terminaste mostrándome que estás peor que yo porque la biblia dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros y así demostramos que conocemos a Dios mira que fácil lo desarmó entonces mi hermano mi hermana yo creo que no hay cosa más gloriosa que meditar en la palabra de Dios tranquilamente descubrir todos todos los detalles hermosos maravillosos y de ahí hacer una decisión de manera que termino aquí en Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 viene Juan el Bautista proclamando viene Juan el Bautista predicando invitando a la gente que puede entender que reconozca que tiene pecado que esté dispuesto a apartarse del pecado porque si no se arrepiente no puede participar del reino de Dios que acaba de entrar la gente oía entendía se arrepentía y se apartaba de la vida que llevaba y se bautizaba entonces yo lo que entiendo por la palabra de Dios que el bautismo es una señal y debe de venir después de haber entendido el mensaje del reino de Dios que llega el bautismo tiene que llevarse a cabo después de que una persona ha oído acerca del pecado y consciente o se hace responsable de que ha pecado y que está dispuesto a apartarse del pecado para abrazar el reino de Dios y después de eso es cuando debe de ser bautizado la persona que escucha el mensaje del evangelio esta persona debe de pedir perdón a Dios por sus pecados y después que esa persona ha pedido perdón a Dios por sus pecados entonces debe ser bautizada y termino con esto cuando una persona está siendo bautizada está dando testimonio que era pecador que se ha arrepentido de sus pecados que abandona esa vida antigua y que ahora es parte del reino de los cielos cuando una persona se está bautizando está dando testimonio está mostrando a los demás que ahora se ha arrepentido entonces mis hermanos mis hermanas por esa razón nosotros los cristianos al menos yo en lo personal en lo particular no bautizo recién nacidos o infantes y bautizo personas que ya entienden inclusive yo he bautizado pequeños adolescentes hasta de ocho años porque un niño de ocho años ya escucha constantemente la predicación y la entiende y de pronto se quieren bautizar ellos mismos ellos mismos se quieren bautizar y yo les pregunto porque se quieren bautizar y después todavía les explico lo que simboliza el bautismo y se bautizan ya conscientes de que entendieron la palabra del Señor así es que mis hermanos mis hermanas no me voy más allá para no cometer el pecado de ofender a alguien porque yo creo que hablando con sabiduría hablando con respeto a Dios y a nuestros semejantes podemos llegar mejor a un acuerdo tomando en cuenta a Dios los unos y los otros y los otros y los otros y los otros